¿Qué tal? Soy Nelson Peñerrera Castillo reportando desde Suyana. El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño o ENFEN publicó un nuevo informe el 26 de enero de 2024. En él mantiene el pronóstico de un verano cálido débil. La probabilidad es de un 54%, muy parecido al pronóstico que dio el 12 de enero. En términos generales, eso significa que la probabilidad de que el niño costero genere lluvias torrenciales para la costa norte del Perú virtualmente ha desaparecido. Pero esto no significa que dejará de llover. Recordemos que lo usual en el verano del Perú es que hayan precipitaciones en la costa y Sierra Norte. ENFEN prevé que estarán en los valores usuales para nuestra estación cálida en la costa, pero continuará algo por encima de lo usual en nuestra sierra. Aquí en Piura son buenas noticias para los reservorios de Poechos y San Lorenzo, pero significa mucha precaución para las tierras altas en las provincias de Ayabaca y Morropón y toda la provincia de Huancabamba. Recordemos que las lluvias incrementan los ríos y pueden cortar carreteras. La mala noticia, según el portal saludconlupa.com, Perú carece de un sistema que permita alertarnos antes de tiempo si tendremos una ola de calor. Y hasta ahora, 2023 sigue teniendo el récord mundial del año más caluroso que se haya registrado. Estamos monitoreando todo el tiempo. Mira un resumen del informe en ENFEN en mis cuentas de Facebook y EX. Me encuentras como arroba Nelson Suyana. Además, podrás ingresar al informe completo. Desde Suyana reportó Nelson Peñarrera Castillo.